¡Ella sabe! Seguro que Alex no duraría con la chica que se lo vinculó y que probablemente podría regresar con Gilia. Alexito también puede tener amigas, no es que de una ya lo van a lanzar y que ya es un poco más y novia de toda la vida y que ya se van a casar. ¿Tú crees que esta vinculación de Karen, que es la chica que se lo ve a Alex, no sería entonces una novia, sino una amistad o algo? Sí, estoy segurísimo que sí, es una amistad. No creo que sea nada más. Yo lo dije. ¿Qué sabe? No sé, pregúntenle a ella. ¿Tú estuviste en la fiesta que viste? ¿Qué pasó? La verdad es que no vi, yo no estuve, o sea, yo estaba grabando, así que no, yo no vi nada. ¿Pero cómo ves a Gilia, a Alex? ¿Cree que hay posibilidad de regresar? Pregúntenle a ella. ¿Pero te gustaría, tú como amiga? No sé. ¿Qué te ha hecho Gilia? ¿Por qué es tu amiga? ¿Cuál comparte? No me ha dicho nada, pregúntenme a ella, no me pregúntenme a mis chicas. ¿Cómo lo ves a Alex? ¿Feliz ahora? ¿Qué tal? Chicos, todo bien, el podcast exitoso, rompiéndola, celebramos el aniversario, como pueden ver. O sea, llegamos a unos views inalcanzables, seis horas de transmisión, chicos, ni ustedes se atreven a tanto. Seis horas grabamos eso. Me encanta, me gusta, trabajando duro. Claro, por ustedes, chicos, dándale contenido a ustedes. ¿Sí ven? Siempre con contenido, donde está mi comisión. Pero no es show esto de Gilean con Alex. No, chicos, todo es ambiente laboral. No es que es contenido que están creando, como lo estáis yo que creen contenido. No, pero es contenido igual. O sea, nuestra vida es un contenido. ¿Y la vida de Gilean y Alex es contenido? O sea, lamentablemente somos figuras públicas, así que toda nuestra vida es contenido. O sea, lamentablemente somos figuras públicas, así que toda nuestra vida es contenido.